¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Merche. Hoy vamos a preparar un pan en la Thermomix. Bueno, pues vamos a empezar con la elaboración. Lo primero que vamos a hacer es incorporar el agua. Vale, una vez incorporada el agua, incorporamos el azúcar. Ahora le vamos a echar un par de cucharaditas de sal. Así. Y ahora la vamos a programar 37 grados, velocidad 2, 2 minutitos. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo y ahora vamos a agregar nuestra levadura. Vamos a echarla así. Ya sabéis que os dejo las cantidades debajo del vídeo, en la cajita de descripción. Ahora vamos a triturar durante unos segundos, ¿vale? Para que se diluya bien la levadura. Bueno, pues una vez que tenemos ya diluida nuestra levadura, vamos a ir incorporando la harina. Así. Así. Bueno, ya tenemos nuestra harina incorporada también. Ya tendríamos todos los ingredientes. Y ahora lo vamos a programar de 15 a 30 segundos en velocidad 6. Pues así nos ha quedado la masa, mirad. Y ahora lo vamos a poner a amasar. Vamos a ponerlo en velocidad espiga durante 3 minutos y lo vamos a amasar. Ya lo tendríamos completamente amasado. Mirad cómo ha quedado. Bueno, pues ahora me veamos a las manos en un poquito de aceite de oliva. Así. Y ahora, con mucho cuidadito, ¿eh? Con la cuchilla, vamos a ir sacando nuestra masa. Mojando las manitas de aceite, evitamos que se nos pegue la masa en las manos. Con aceite o con un poquito de agua, ¿eh? Con lo que queráis. Yo utilizo un poquito de aceite y todo de oliva. Bueno, pues aquí tendríamos nuestra masa ya lista, ¿eh? Vamos a darle un poquito de forma. Vamos a amasar un poquito así. Bueno. Está impregnadita en el aceite de oliva. Vamos a amasar un poquito más para que se comparte más la masa. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí me gusta. Así. Vamos a irla girando para formar una bolita. Así. Y ahora voy a echar un poquito de aceite de oliva también. También en el bol. Así. Y a nuestra masa de nuevo. Y la vamos a dejar aquí en el bol y la vamos a tapar y vamos a dejarla hasta que doble el volumen. Bueno, pues vamos a taparla y ya sabéis, hasta que doble el volumen, la dejamos ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos nuestra masa. Y mirad cómo ha doble el volumen. Y mirad cómo ha crecido, ¿eh? Bueno, pues ahora la vamos a sacar y la vamos a pasar a la bandejita del horno. Aquí tenemos la bandejita del horno ya preparada con un papelito, ¿eh? Y ahora con mucho cuidadito, vamos a sacar nuestra masa. Vamos a ver. Que no quiero quitarle mucho la forma. Así. Ha salido estupenda, ¿eh? Mirad qué bonita está. Así. Ojo, qué pan más rico nos va a salir aquí. Bueno, os digo, el horno lo tengo precalentado a 225 grados. Vamos a meter el pan en el horno y vamos a estar de 25 a 30 minutos sin abrir la puerta del horno. Si vemos que se dora mucho, le bajamos la temperatura, ¿vale? Venga, ahora yo voy a hacerle aquí unos cortecitos así, que me gusta a mí. Ahí. Y ahora voy a hacerle otro aquí. Y así nos queda precioso nuestro pan. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparadito. Vamos a meterlo en el horno y vamos a ver lo que sale. Venga. Bueno, pues ya lo hemos sacado del horno. Mirad, es que quema. Mirad qué pinta tiene. Mirad por abajo cómo ha quedado. Mirad qué cosa más rica. Ahora mismo es que quema bastante. Pero mirad qué colorcito que parece que ha estado haciéndose en horno de leña. Mirad qué cosa más rica. Y no, vamos, una pena que no podáis olerlo. Porque huele, qué cosa más rica. Vamos a dejar que se enfríe. Y en el momento que esté frío, le damos el corte y lo partimos. La rodajita. Bueno, pues ya lo tenemos más o menos frío. Y mirad cómo ha quedado. Mirad, escuchad. Lo crujiente que está. Y ahora vamos a partirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra ruedita para que veáis. A ver. Mirad el ruidito de lo crujiente que está. Bueno, bueno. Qué maravilla. De verdad. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues ya hemos partido nuestras rodajitas. Mirad la miga. Mirad por abajo. Qué maravilla de pan. De verdad. Mirad. Qué cosa más rica. Y esto, por supuesto, requiere que yo ahora mismo haga esto. No sé si se ve bien. Creo que sí. Y vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva. Porque este pan está diciendo alíñame un poquito. Mira. Alza. Toma ya. Mira. Tres rodajitas. Vamos a ponerle otra más. Cuatro rodajitas de pan. Y ahora, como no, cuatro rodajitas de tomate. Una loncita de jamón. Y esto está de escándalo con este pan recién hecho. Ojo. Qué maravilla. Pues nada. Aquí os dejo con este pan tan espectacular y tan rico. Ya habéis visto que no tiene tanta historia. Solo dedicarle un ratito. Y nada. Espero que os haya gustado mi receta de hoy. Y nada. Si queréis me regaláis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, yo os invito. Cocina con Merche. Aquí os dejo con esta tostadita, esta rebanadita de pan tan buena. Mira. Con el tomatito, el jamoncito, el aceitito de oliva. Y por supuesto, el protagonista, como no, nuestro pan tan crujiente. Y con esta amiga tan especial. Un besito para todos y muchísimas gracias.